Bueno, vamos a contarles que por segundo año consecutivo se realiza la muestra de los check-ups. Son los centros educativos de capacitación y de producción. Son 22 los centros que nuclean a más de 2.600 jóvenes en todo el territorio nacional. Están dirigidos a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, conocidos como los NINI, y brindan la posibilidad de transitar una experiencia educativa que tiende a su formación integral para volver a la educación formal. Este mediodía Daro estuvo por el Auditorio del Sodre y pudo charlar con los jóvenes y con las autoridades. Lo vemos. Bueno, chiquilinas, estamos en el Auditorio Nacional del Sodre porque fue la segunda edición, ¿verdad? De una suerte de presentación del SECAP, el Montevideo trayendo un montón de chiquilines del país para estar acá. Gracias primero por estos minutos. Bueno, por favor, un gusto y bienvenidos. Contanos de qué va la movida. ¿Por qué tenemos 12 puertas acá atrás? 20 puertas. 20 puertas. Son los 20 SECAP de todo el país. En este momento está finalizando la segunda muestra. Mirar la trama porque se trata de eso. Los SECAP son una propuesta educativa para jóvenes entre 14 y 20 años que cuando llegan al SECAP se encuentran fuera del sistema educativo. Una propuesta educativa del MEC a través de la Dirección de Educación. Y un poco la idea es que los chiquilines retomen sus procesos de educación, su continuidad educativa. Y bueno, de ahí esto de las tramas. Hoy acá pasó de todo. Hubo arte, hubo máquinas industriales hechas por los gurises. Y bueno, ahora a toda fiesta, candombe y bailar. Y muchas presentaciones también. Muchas presentaciones, un festival de cortos. Tuvimos al jurado, quedaron algunos chiquilines seleccionados. Y bueno. Voy a charlar con ellos, ¿te parece? Me parece bárbaro. Vení, Pedrito, vamos a charlar con cualquiera. Vení. Hola. ¿De dónde son chiquilines? Vení, sí, ya está. Vení. ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Te estoy persiguiendo. ¿Otra vez? ¿De dónde son? Yo de brazo lintal. De acá de Montevideo. Qué obvio. Ayúdame a buscar gente de otro, de interior. Vení. Porque se me escaparon. Tú sos de Florida, ¿verdad? Sí. ¿Qué presentaron? Una mostración. ¿Una T? Mostración. ¿Y cómo está? Vení a Montevideo, ¿cómo está también forma parte del SECAP? Bien. Sí. ¿Qué haces todos los días en el SECAP? Estudiar. Bueno, me encantá. Voy a seguir dando una vuelta, ¿tá? Vení, vení, Pedrito. Vamos a pegar la vuelta para allá abajo. Porque acá hay un montón de gente. Permiso. Buenas tardes. ¿De dónde son? De Dolores. De Dolores. Vinotol. Hay un plantel acá, hay mucho cuidado. No, bueno, vení. Chiquilines, ¿qué presentaron? ¿Qué trajimos? ¿Qué trajimos? Vení, ¿qué trajimos? Libros. Libros que íbamos traído, sí. Trajeron libros, sí. Bueno, pará. Voy a preguntar a ella también, que está acá contándonos. ¿Qué trajeron? Cuéntenme ustedes. No, trajimos... Vení, Luisito, dale. Trajimos libros, trajimos libros, sí. ¿Cómo está esta unión también de ver chicos de otros SECAP, de otros departamentos? Divino. Nosotros es la segunda... A ver, es la segunda vez que participa Dolores, pero yo es la primera vez que vengo como coordinadora y hace dos años que abrimos, somos nuevitos. Bueno, pero bien, pero está bueno venir, ¿no? Divino, divino. Pero ellos pueden decir mucho más que yo. Luisito le gusta hablar. Vení, Luisito. Contame vos, porque al final te mandan a los palos. Claro. Espera, espera, soy yo acá. ¿Hace cuánto estás en ese cable, Luisito? Más o menos. En el año 2017. ¿Y cómo la llevas? Bien, por suerte la vamos luchando bien. ¿En qué te ayudó? ¿En qué te sumó? Me ayudó en muchas cosas. Este, me ayudó a cambiar bastante mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo no quería nada con el estudio. Lo mío no me gustaba estudiar, no quería estudiar. Tienes cara de que estabas a cualquiera. Sí. Y diste una vuelta también, ¿no? Claro. Pero después me fui dando cuenta que el estudio era muy importante para nosotros. El estudio era muy importante porque puede salir adelante con eso y puede hacer un futuro con ese estudio. Y yo muy contento porque... Luisito, sos un crack. Felicitaciones. Vamos arriba. Coordinadora, también ustedes felicitaciones. Bueno, bienvenidos. Si van a almorzar, avísenme, no me dejen solo. Chau, chiquilina. Me voy a almorzar con los gurises de Dolores. Nos vemos. Chau.